Una alegría en el día de hoy porque estamos acá en la casa de la agrupación de Raúl Leguiza, junto a Raúl, junto al Toto, junto a su familia y junto a la agrupación Unidad de Acción y con la alegría de la incorporación de militantes a nuestro espacio. Para nosotros la política es necesaria hacerla también con gente que tiene muchos años de experiencia, la matanza atraviesa horas cruciales, quizás por el futuro que viene en los meses que siguen y me parece que es absolutamente necesario que gente con experiencia como Raúl Leguiza nos acompañe. Nuestro objetivo siempre es tratar de cambiar la calidad de vida, las condiciones de vida de nuestros vecinos de La Farrer, de nuestros vecinos de González Catán, de nuestros vecinos de cada una de las localidades de La Matanza. En el caso de La Farrer, en especial, Raúl Leguiza ha sido un ejemplo de militancia durante muchísimos años, él y su grupo. Entonces, la verdad que estamos pensando mucho en el 2019, también en este debate que se viene acerca de la división, nosotros queremos participar activamente preguntándole a los vecinos qué es lo que quieren y estar junto a ellos. Hoy es un día muy importante para todos nosotros, en especial para la militancia peronista, que realmente hemos tomado una decisión a partir del mensaje que nos dejó Los Matanceros el 13 de agosto. Creo que eso es lo que nos empujó aún más, sumar a este espacio y bueno, con Miguel nos encontramos realmente muy cómodos, muy a gustos y sin duda que tenemos todo un desafío por delante. El primer paso es el 22 de octubre y bueno, el 23 te seguiremos trabajando para el 2019. Como decía Raúl, nos estamos sumando a este espacio que creemos que es el correcto para La Matanza porque si bien hay muchas cosas por hacer y creemos que este es el camino. Así que vamos a estar acá acompañando con todo el grupo de militantes y así hay muchísima gente o compañeros que también están apoyando este compromiso. Así que bueno, contentos porque creemos que este es el espacio que estamos cómodos y tenemos muchas cosas por hacer y hay muchas cosas por hacer en La Matanza. Así que muy, muy contenta. El día pasado, hablando con Miguel, nosotros captamos el primer cordón, el segundo cordón y el tercer cordón. Pero es por una manera de decir, pero ahí el gobierno municipal actual trata a esa gente como ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera. Son todos hermanos matanceros, más los inmigrantes. Y bueno, estamos realmente, yo soy un peón de la política y estoy trabajando convencido. Nuestra agrupación se llama Fe y Esperanza. Y Fe es la principal virtud teologal de que es de creer sin ver. Yo estoy viendo en el futuro como gobernante de La Matanza de Miguel. Y no es fanatismo, es un dato de la realidad. Vamos camino a eso.